Hola yo soy Carviax y te agradecería mucho si utilizas el código CARVIAX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Hola yo soy Carviax, estamos en un nuevo video en el cual hoy veremos como conseguir las nuevas garras de Wolverine en Fortnite Y bueno pues el día de hoy con la nueva actualización llegó el nuevo jefe que es Wolverine y junto con ello pues llegó una nueva arma mítica la cual pues serían sus garras En este caso este jefe en teoría se debería encontrar en Alameda Frigida pero como pueden ver en este caso yo lo llegué a encontrar justamente aquí que es en la zona de Pantano Pegajoso Esto a que se debe? Bueno a que pasa un río por el medio de Alameda y muchas veces Wolverine se mete aquí en este río Entonces lo que provoca es que se llegue hasta esta zona y entonces pues prácticamente lo podremos encontrar tanto en Alameda Ahora usualmente se puede encontrar por esta zona de la izquierda, acá casi no, usualmente las veces que yo lo he visto y donde más personas lo he encontrado ha sido por esta zona Justamente por estas zonas de aquí, por aquí o también como digo en estas zonas de aquí de Pantano Pegajoso como fue mi caso Entonces pues vamos a tratar de eliminarlo para que vean cuáles son las nuevas armas míticas Cabe aclarar que este es uno de los jefes más complicados que hay por el tema de la vida y como pueden ver es bastante rápido Entonces lo que deben de hacer es tener mucho cuidado porque muchas personas los han matado Wolverine por el tema de que es bastante difícil eliminarlo Yo lo que recomiendo es que mantengan su distancia porque como pueden ver es bastante poderoso e incluso con las garras pues llega a hacer bastante daño Como pueden ver aquí en este caso pues yo le gané la altura y pues no me hace tanto daño pero como pueden ver en este caso está a punto prácticamente de matarme Y esto se debe a que como digo pues es uno de los jefes más poderosos Aquí pues bueno acabo de utilizar lo que serían las de estas pero es bastante complicado llegar a eliminarlo por el tema de que tiene bastante vida Y aquí pues voy a tratar de huir porque la verdad es que está prácticamente a punto de matarme y es muy complicado eliminar este jefe por ti solo Entonces por eso es que se recomienda que vayan con amigos o traten de utilizarlo en otro modo porque el jefe no es nada fácil de eliminar Aquí voy a tratar de dar otro francazo a ver si es que ya se muere con uno más Y como pueden ver le acabo de dar otros 275 y no se murió otro 100 y no se volvió a morir Entonces como pueden ver por fin le pude eliminar de dos francazos en la cabeza y uno en el cuerpo Entonces como pueden ver es bastante difícil llegar a eliminarlo y lo que tenemos pues son las garras de Wolverine Estas garras pues que nos dan como pueden ver nos recuperan la vida, nos dan este salto Podemos incluso pues golpear en el aire y la clásica garra que pues es bastante normal Pero como pueden ver es una de las mejores armas míticas por el tema de que hace bastante daño en tuturas Puedes brincar, te puede recuperar la vida Yo creo que por eso Fortnite decidió pues darle tanta vida para que cueste trabajo conseguirla Y no sea tan sencillo tal vez como Doom o Iron Man Así que pues como saben y como les digo este jefe se podría encontrar aquí en Alameda en estas zonas Así como también en Pantano Pegajoso y tengan mucho cuidado de eliminarlo Porque como pueden ver es bastante complicado, tiene bastante vida y no va a ser nada sencillo Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video